Y derriba los muros y derriba los muros y derribalos hasta ver el sol ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás oculta? No te escondas más, por favor no huyas Sé que estás ahí, te siento respirar, tendrás que salir de la oscuridad Por favor ya no te escondas más, ya no tengas dudas Y derriba los muros y derriba los muros y derribalos hasta ver el sol Y derriba los muros y derriba los muros y derribalos hasta ver el sol Debes derribar muros y derriba los muros y derriba los muros y derriba los muros y derribas Y derriba los muros y derriba los muros y derriba los muros y derriba los muros y derribalos hasta ver el sol Y derriba los muros y derriba los muros y derriba los muros Ven, ven hasta ver el sol Ven, ven hasta ver el sol